Se lo pienso no es penal Mano y una verga, Soro Mano no quiere nadie Vamos, Serviu ¿Qué haces? Oh, bien, oh, bien Mira al medio, mira al medio ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo, Pata! ¡Qué burbueno, Pata! ¡Mamá! ¡Hola, Servia! ¡Tómalo! ¡Qué golazo, cabrones! ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Sí, hostia! ¡Sí! 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 ¡Saque y amarilla por meter ese puto golazo, árbitro! ¡Sí! ¡Qué golazo! ¡Sí, joder! ¡Qué golazo, eh! ¡Cómo lo hizo de bien! ¡El poni de ahí, eh! ¡Tocara el portero, papa! ¡El poni de ahí! ¡Qué golazo, joder! ¡Hostia! ¡Y dónde la coge casi en medio campo, eh! ¡Pum, pum! ¡Pum! ¡Ahí aceleran! ¡Va! ¡Dios, tocara el portero, chaval! ¡Bote, bote! ¡Qué golazo, Mario! ¡Sácala de ahí! ¡Recógela! ¡Recógela del fondo! ¡Silencio, doy! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Dios! ¡Qué golazo, chaval! ¡Ah, se nos va Yuka! ¡En el minuto 23! ¡Ahí lo tenéis! ¡Javierín a engordar otra vez! ¡Todo que nos van a dar por Yuka! ¡Vamos! ¡Y eso y malo pa' él, porque en tu esterol... ¡Ya te digo! ¡Vamos, joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios! ¡Nos metemos en el partido, chavales! ¡Come on! El Solu lo hizo pa' Un balón ahí, pim, pam Y a mamá puede ser de a chat ¡Mira lo que hay! ¡Amarilla por eso, Arby! ¡Que es amarilla por meter ese golazo! ¡Expúlsalo, joder! ¡Expúlsalo, hombre! ¡Vaya jalada de Diego López! ¡Retírate cojomierda! ¡Vamos, hostia! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Arby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué vas a revisar, cabrón? ¿Qué vas a revisar, cabrón? ¡Pide en mano! ¡Dios! ¡No, vale, no lo ha ido! ¿Por? ¡Dios que irán a mano! ¡No, hombre, no! ¡Sí! ¡No, hombre, no! ¡Dios que irán a mano, sí! ¡No, hombre, no! ¡Qué mano ni qué cojones! ¡Te ha tomado por culo! ¡Qué mano ni qué mierda! ¡Sí, dice que irán a mano, sí! ¡Dios! ¡Vale! ¡Sí, dice que irán a mano, chaval! ¡Sí, dice que irán a mano! ¡Sí, dice que irán a mano! ¡Joder, y bien rebotado un rival! ¡Si bien rebotado, si bien rebotado, creo que no oye mano! ¡No sé cómo irá mierda de norma, joder! ¡Ay, no sé qué mierda! De un rebote que no oye mano cuando irá a rebotar de no sé qué. ¡No tengo ni puta ir al reglamento ya! ¡Hostia! ¡Cabrón está en su puta madre! ¡Mierda de libro de mierda! ¡Joder! ¡Mierda de reglamento de mierda, joder!